Música 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 Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste en sufrir Sabiendo la situación Que los dos Tenemos tres dos Vivir en ese corte y dos Escúchame mi canción Con el aire ya sé Es un frío de secar tu amor Y la vida me En tu acerdo de secar tu amor Es que yo tengo mi mujer Porque eres tu novio Yo no quiero ser quien Y la vida me ha quedado en sufrir Con un beijo Y el sol Ya te la tiras Dicen que conmigo eres feliz No podemos seguir así Queremos un fin dolor Nuestro amor No me deja mirar aquí Yo me quiero un sanzito En el mundo del corazón No te doy Y no te doy Esto puedo aceptar Y no te doy Y aunque solo te aceptaré Es que yo tengo mi mujer Y tienes lo mío Y yo no quiero ser ingenuo No me dará la tentación Y entiendenme Y entiendenme Y entiendenme Corazón Y entiendenme Por favor No te doy No me dará la tentación No olvides saber, no sé si puedo sacar tu amor No olvides, pídame, con tus sueños sentaré tu amor Es que te veo tan lo mismo que, porque eres tu novio Yo no, no quiero saber, me mando a la verdad, me mando a la verdad No olvides saber, me mando a la verdad, me mando a la verdad Gracias por ver el video